Era un día hermoso, estábamos sentados cenando, mi esposa estaba a punto de cerrar la puerta de cristal del patio trasero y de repente, escuchamos la explosión, la vi retroceder de la puerta corrediza de vidrio, nos pusimos de pie y vimos las llamas, ahora hay media cuadra de casas ardiendo, pensé que era un avión porque vivimos muy cerca del aeropuerto, vimos gente corriendo por la calle alejándose de fuego, nos encontramos a una señora mayor en camisón, en una silla de ruedas en medio de la calle, estaba gritando, mi hijo y yo pensamos que si esta señora estaba en medio de la calle sola, tal vez otras personas necesitarían ayuda, así que bajamos del carro y comenzamos a tocar en las puertas, y entré en la casa de la que ella había salido porque la puerta del frente estaba abierta, corrí por el pasillo, miré a mi derecha y vi a otra señora mayor en la cama, y la ayudé a salir, mi hijo me siguió, yo fui hacia la derecha y él hacia la izquierda y sacó a otra señora, un oficial de policía había llegado en moto y había empezado a decirle a todo el mundo que despejaran la calle, que era peligroso, miré a mi hijo, la moto estaba justo frente a nosotros y le dije, Bobby, hay más habitaciones ahí que no revisamos, cuando entramos en la última habitación de atrás, encontramos a otra señora. La explosión del gasoducto de San Bruno, California de 2010, es un recordatorio de cuán importante es prepararse para las grandes emergencias y las pequeñas. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, y lo que usted haga en los primeros minutos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Este video se dirige a propietarios, administradores y personal de centros residenciales de atención, y se enfoca a la evacuación de centros de atención autorizados por el estado de hasta 6 residentes. Los residentes pueden ser ancianos, niños con necesidades especiales o residencias para adultos o niños con discapacidades del desarrollo. La mayoría de las emergencias ocurren en un solo centro. Nuestra meta es brindarle las herramientas de capacitación para que sepa cómo evacuar su residencia en una emergencia. Veamos lo que cubriremos en esta capacitación. prepararse, saber cuándo evacuar, entrar en acción, evacuar su centro de atención, evacuar hacia afuera del vecindario. Cada segmento puede verse por separado para facilitarle aprender a su propio ritmo. Para más información en su comunidad, comuníquese con su Departamento de Bomberos o Agencia de Ayuda de Emergencia. Nos gustaría darle las gracias de antemano por ver esta importante capacitación de seguridad. ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Gracias!